Todo fue un cuento de mil y una noches, todo un poema de amor y ternura. No se envidiaba hasta el mar que fumaba a escucharse las dudas. Tanto va a dar por las noches de luna, era un andar por arenas doradas. En los ojos de amor empapadas, que de querer se jamás se cansaba. Tuvo en la arena su lecho de espuma y su cortecho un cielo estrellado. Y aunque fue mía una noche en verano, la mentira me engañaba. Todo fue engaño y falsas promesas, todo mentira, heridas mentiras. Era su cuerpo cual fruta de mayo, que no de pasos también maturaba. ¿Dónde estás ahora, mujer? El que mandó a mí, tu risa mañeterá. Siempre despertándome, ya no le dirá. Soy mi dolor, mi razón, mía. Tienes, tienes, tienes. ¡Eres un bien!